Te van a vomitar Tengo náuseas y mareos ¿Por qué? ¡Se viene el tercero! ¡Estoy embarazada! Linduras, venía saliendo del baño Abrí la puerta y vean con lo que me encontré ¡Ay, no! Te tengo un rayito más Un rayito chiquito, chiquito Amor, no Amor Amor ¿Qué? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hablar Sobre la situación que pasó en el video De Kimberly Loaiza Fue por medio de su cuenta de YouTube Kimberly compartió un video en el Que mostró la celebración que hizo al lado De su esposo al festejar nueve años juntos Desde que ambos decidieron Comenzar su relación En los primeros minutos aparece Juan de Dios Pantoja Despertando a la Lindurita Mayo R Con una serenata y mariachi Que se encontraba en el patio de su casa Ayuno Sin embargo, para hacer más divertido el día La también cantante preparó una broma para su esposo Y desde la mañana comenzó a fingir que tenía Náuseas y vómitos Para poder hacer realidad el regalo que le tenía preparado Se viene el tercero No se crean Esta prueba es más falsa Que tu amiga diciéndote que te regrasará la blusa que le prestas Reveló Kim Kimberly hasta preparó una prueba de embarazo falsa Con el objetivo de que Juan de Dios le creyera que tendrían a su tercer hijo Y no duda de la noticia Debido a que se encontraban celebrando un aniversario más juntos Al final del video la youtuber se acerca a su pareja Que se encontraba descansando en la estancia Y le entrega una caja blanca Inmediatamente la abre y comienza a gritar de la emoción Hasta carga a su esposa Segundos después Kimberly le deja en claro que todo se trataba de una broma Por supuesto Juan de Dios se molestó Y advirtió que probablemente en un futuro se vengaría Gracias por ver el video No olviden suscribirse y comentar que les pareció el video Saludos y bye